Música Buenas tardes Panamá, bienvenidos a la nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes Saray. Buenas tardes Francisco y a todas las personas que nos sintonizan otros miércoles más en La Voz de Udela. De antemano les damos las gracias por sintonizarnos y también por seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Udelasoficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, el día de hoy ya se acercan esas fiestas de fin de año y siempre hay que tener esa buena salud, no solamente física sino también mental y por eso el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la salud que se debe guardar y tampoco de esos excesos que de pronto se tienen con la comida, con la bebida y también espiritualmente como uno se siente. Así es Saray, salud física y mental para el año 2019. Para ello nos acompañan esta tarde el doctor Samuel Guevara, director del sistema de clínicas de Udelas y el psicólogo José Morales, también perteneciente al equipo del CIAES. Pero antes de entrar en materia Saray vamos a ver un video, reportaje que hemos preparado para este tema. La importancia de los festejos de fin de año, los desórdenes en la alimentación y el consumo desmedido de alcohol en la población aumentan durante esta época y con ello los riesgos en la salud. La importancia de iniciar el año con un chequeo general de los niveles de azúcar y grasa en el cuerpo y con una alimentación saludable va más allá de una simple promesa. La actividad física acompañada de una dieta balanceada y la privación de consumir aquello que altera el funcionamiento de nuestro organismo son algunas de las recomendaciones de los especialistas en esta situación. Hoy en La Voz Udelas hablaremos de la importancia de iniciar el año con un control de salud y cuidados en la dieta. Bien Saray, como hemos visto y sabemos pues diciembre es un mes que por la fecha de la fiesta de fin de año se caracteriza doctor por ser un mes de excesos en todos los sentidos. Y es precisamente esta es la parte que queremos llevar a un equilibrio entre la salud física, la salud mental. Para ello queremos el abordaje de la parte médica y de la parte psicológica. Y vamos a empezar hablando un poco sobre el tema de las personas que padecen insuficiencia renal, problemas cardíacos y obviamente pues por el tema de las fiestas, es un poco complicado cómo cuidarse, cómo mantener esa salud y cómo empezar el año con un buen chequeo general doctor. Vamos a hablar un poco entonces de estas ocurrencias que siempre se nos dan al final del año. Bien, buenas tardes Francisco Saray, de verdad un placer estar nuevamente por acá. Sí, bueno un tema muy interesante dado que efectivamente como usted lo ha dicho pues normalmente en la época de fin de año uno tiende a tomar un poquito de excesos como dicen por ahí echar la canita al aire en cuanto al consumo de alimentos y bebidas incluso alcohólicas. Por lo que es importante pues que tomemos en cuenta algunas recomendaciones sobre todo aquellas personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles que son básicamente algunas como las que tú has mencionado, enfermedades de tipo cardiovascular, enfermedades renales, respiratorias, crónicas y el cáncer incluso que ahorita mismo representan una de las principales causas o la principal causa de muerte en el país ya sea por temas de la propia enfermedad o sus complicaciones. En ese sentido lo importante básicamente es la moderación. Hay enfermedades que por sus características propias no admiten una modificación en cuanto a la dieta. Simplemente tienes que hacer la dieta que se adapte a esta enfermedad como es el caso de las enfermedades renales. Pero hay enfermedades como personas que tienen tendencia a padecer enfermedades de tipo cardiovascular llámese hipertensión arterial por poner un ejemplo que sí tienen que tomar algunas determinaciones sobre todo en cuanto a la cantidad de alimentos que consumen. Esto es cuando la persona ya sabe que tiene una enfermedad. Doctor, pero ¿qué pasa de pronto con esa persona que no sabe? Porque a veces pasa, sufre el colesterol alto, viene el tema del jamón, los tamales delicioso, el arroz con coco, le echan de todo y uno se lo come porque no sabe que sufre de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Durante todo el año se supone que por lo menos dos veces al año debemos hacernos un control para saber cómo estamos. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no van al médico en todo el año porque yo me siento bien, porque no me duele nada, todo está perfecto. Pero internamente no todo está bien, sino que todavía los síntomas no se han presentado. ¿Qué pasa con esa persona? Es un tema de cultura. La verdad, la gran mayoría de las personas que tienen tendencia a padecer estas enfermedades no sienten nada. Y para poder darse cuenta de que estoy padeciéndola o que estoy propenso a padecerla necesito realizarme exámenes de laboratorio. Y efectivamente, si eres una persona catalogada como aparentemente sana, con que te hagas unos exámenes una vez al año, es suficiente para uno detectar aquella tendencia o si tiene la enfermedad casualmente. Nosotros recomendamos para que no se nos olvide utilizar nuestro mes de cumpleaños para programarse el chequeo general que incluye. En el caso de la población adulta, los exámenes de laboratorio de acuerdo a su edad y en las mujeres se le agrega entonces el examen de Papa Nicolau y la mamografía también. Pero ahí me traería una parte, doctor. Saraya acaba de indicar el tema del chequeo general. Pero podría ser una opción también que previo a estas fiestas, pues la población opte por hacerse un examen para llevar un control y poder entonces que su médico de cabecera entonces le indique, mira, esta es la recomendación que tenemos, los alimentos bajo en sal, en grasa, en azúcar. Más en el tema de los diabéticos no pueden estar comiendo azúcares. Sí, podría ser una opción entonces para que ellos puedan tener una alternativa. Por supuesto que sí. Si ha pasado 11 meses del año, ya estamos hoy a 19 de diciembre, y no me he hecho mis exámenes de laboratorio, ¿por qué no hacerlo? Y sabiendo de que vamos a hacer una que otra desajuste durante las fiestas de fin de año, que no estamos recomendando hacerlo, sino que lo que estamos diciendo es que por lo menos consumimos alimentos a los cuales no estamos acostumbrados a consumir. Deberíamos, sobre todo, lo primero, evitar los excesos en cuanto a cantidad y luego a la calidad del alimento. O sea, mientras más natural sea lo que consuma, menos condimentos consuma, mucho mejor. Ahora tenemos la otra parte, Sara, y es la parte psicológica. Porque si bien es cierto, puede que en la familia una sola persona padezca de este tipo de enfermedades. Pero está la familia en hoy y le decimos, ¿por qué privarnos nosotros de comer algo tan rico si el enfermo eres tú, el que tienes que cuidar eres tú? Entonces aquí, José, ¿cómo podríamos trabajar en equipo? Porque es un trabajo de todos, por la salud de uno, al final todos estamos propensos a estas enfermedades. Pero ¿cómo trabajar la mente? ¿Cómo trabajar la psicología de la persona? Claro, Francisco. Mira, la parte psicológica es muy indispensable y es muy necesaria que se preste cuidado también en esta fiesta de fin de año. El compromiso que se tenga no solamente con el paciente es importante, sino la parte familiar juega un papel muy indispensable en este sentido. Porque usualmente ocurre que la población adolescente o adulta menor es quien no prepara los alimentos en casa. Entonces hay que tener esa especie de compromiso entre padres, hijos, abuelos, a veces hay nanas en casa quienes son los que preparan los alimentos para el tema de cuidar esos pequeños indicios que podrían representar los factores de riesgo más adelante para lo que estábamos conversando con el doctor Guevara. Y sobre todo porque entonces pasan las fiestas, Sarai, y todos nos vemos siempre, prometo que cuando pasa el año nuevo vamos con todo, vamos al gimnasio, vamos a hacer esto, vamos a hacer dieta, pero ¿qué ocurre cuando ya metimos la pata durante esta fiesta, pasamos los excesos y ahora vienen las consecuencias? Entonces los trastornos, viene entonces la depresión por parte de las personas porque aumenta de peso, porque el novio o el esposo ya no la quiere como está, entonces viene toda la molestia porque qué fácil es comernos todo porque después, qué difícil, puedes bajar entonces esos kilos que tenemos de más. Claro, mira, eso que dices es un factor bien importante y es que la depresión de Navidad como tal no existe en los manuales que utilizamos a nivel de psicología en cuanto a nivel internacional. Sin embargo, a nivel clínico observamos que existe una serie de pacientes que acuden a psicología porque se sienten deprimidos, porque no alcanzan sus metas, porque notan que sus expectativas son muy altas y no logran cumplirlas y se trabajan con ese tipo de pacientes. Tenemos que enseñarles quizá cómo plantearse esas metas que sean un poco más alcanzables, qué aspectos tomar en cuenta para que sea de una forma un poco más realista. Muchas veces colocamos metas que quizá no son acorde con nuestras posibilidades de poder lograrlo y obviamente va en contra de que tú puedas llevar acorde esa meta que te has propuesto. Bien, Sara, y estas metas que estamos trazando, estos problemas, es como un match, lo que uno se propone, lo que logra, pero lo vamos a seguir tratando luego del cambio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como arroba Udelas Oficial. Ya volvemos. ¿Qué dijo? Bien, estamos de vuelta con más de la Voz de Udelas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como arroba Udelas Oficial. Antes del cambio, Sara, ya habíamos estado tocando la parte de las metas que nos trazamos. José nos comentaba un poco la parte psicológica, de que a veces tenemos el asunto de que trazamos una meta, pero no siempre es la que podemos lograr. No es una meta alcanzable, no es una meta que hemos realmente trabajado para poder conseguirla. Entonces, ahí nos vamos a desmenuzarlas poco a poco. Una de ellas sería, José, la parte de las personas que a fin de año no tienen un trabajo. O que lo tienen y lo perdieron. O que lo perdieron, lo tenían y lo perdieron en las últimas semanas del año. ¿Cómo trabajar entonces en esa persona? Porque obviamente el nivel de depresión va a ser difícil. Mucho más difícil porque cuando pasan las fiestas de fin de año, viene el verdadero reto que es conseguir otro empleo y poder entonces reajustarse a toda la economía y todo lo que va a afectar. Claro, mira, antes del cambio me estabas preguntando o mencionas el tema de la depresión. Y precisamente esto que me dices ahora de quedarse sin trabajo para esta fiesta es un factor de riesgo importante que puede que haga que la persona desarrolle sintomatología relacionada con depresión. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Mira, muchas veces las personas que van a consulta carecen de herramientas en cuanto a solución de problemas. No saben cómo solucionar las diferentes situaciones que están atravesando. Entonces, una de las cosas que trabajamos en terapia o que trabajamos en consulta es enseñarle o quizá platicar un poco con esa persona el tema de recursos que pudiera utilizar para resolver esa situación que evidentemente causa estrés porque, vamos, si no hay trabajo quizá no puedes socializar, que es un factor importante. Si no hay trabajo no puedes pagar tus deudas. Si no hay trabajo quizá van a venir otros elementos de la mano con esa situación complicada que está atravesando la persona. Y que puede desencadenar también. No, y que se le suma, por lo menos, si eres el cabeza del hogar luego de enero, por ahí mismo arranca la escuela. ¿Cómo hacemos con los niños para la escuela? Y que se le suma eso, pues, trastornos que pueden derivar entonces en los organismos. Doctor, usted nos podrá definir mejor esta parte cuando toda esta parte del estrés y los aspectos psicológicos alteran o preocupan mucho a una persona todo lo que puede desencadenar entonces con trastornos. Muchos trastornos que tienen su origen en la salud mental de la persona tienen repercusiones a nivel orgánico. Sobre todo a nivel cardiovascular, a nivel de la salud de la piel, el cabello, las uñas, la piel, y del sistema nervioso central en general. Entonces, no solamente es limitarnos a pensar de que yo tengo un problema de ansiedad o de depresión, pero también saber de qué manera ella nos puede repercutir de manera negativa a nivel orgánico. Sabemos muy bien que pacientes deprimidos tienen la posibilidad de tener una baja en las defensas y por ahí mismo entonces tener enfermedades oportunistas o enfermedades infecciosas que puedan caer o producirse con mayor intensidad que si no hubieran tenido una condición mental como la depresión. Precisamente hablando de ese tema, doctor, yo conozco una persona y ella me dice, cuando viene Navidad o fiesta de fin de año y yo me estreso mucho por el tema de las compras, le salía herpes en el cuerpo, todo el cuerpo. Y yo decía, ¿eso cómo va a ser? Me dice, sí, el estrés me hace que... O sea, es como si fuera una alergia porque otro lo que hace es que la alergia también por el tema de que comen. Ella me dice que en el caso de ella no era eso, sino es que le daba herpes en todo el cuerpo por el estrés. El estrés, casualmente, eso es una de las manifestaciones. Luego de una infección inicial por herpes que tuvo hace años, queda ese virus latente en el sistema nervioso central que espera el momento propicio para aparecer nuevamente y expresarse a nivel de cutáneo. ¿Y cuál es ese momento propicio? Uno de los factores es el estrés. Y precisamente por el tema que tocabas avanzar ahí, el tema de las alergias, porque hay personas que, por ejemplo, por tradición para fiestas de fin de año, sobre todo para el Año Nuevo, deciden comer mariscos. Y todos en la casa comen mariscos y por el final puede que haya niños, incluso adultos, que nunca se haya manifestado una alergia y al momento de consumirlo, ¿cómo tratar esta parte, doctor? ¿Cuáles las recomendaciones médicas podemos darle entonces a las personas que tal vez nunca hayan manifestado una reacción alérgica? Es un poquito difícil saber cuándo te va a dar una alergia por primera vez. O sea, ahí, pues, tienes manifestaciones alérgicas, acude al médico. Y por favor, si eres una persona que ya ha manifestado alergias por alguna causa, pues entonces evitar exponerse a ella, ¿no? Durante, en todo momento de la vida. Esto no se limita solamente a las fiestas de fin de año. ¿Qué síntomas y a la vez qué medidas deben tomar, por ejemplo, en caso de una emergencia? ¿Por qué personas las alergias les producen asfixias? Entonces, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos si la persona nos puede decir realmente lo que está pasando. ¿Cómo podríamos orientar entonces a sus familiares con este tipo de reacciones? Personas que tengan alguna tendencia alérgica normalmente tienen algún antihistamínico en casa. ¿Verdad? Yo lo que recomendaría es consumir algún tipo de antihistamínico, un medicamento que sirva para las alergias y acudir al médico de manera inmediata. Porque ya no es lo mismo una alergia que se manifiesta a nivel cutáneo con una horticaria estas lesiones que aparecen grandes en la piel con mucha picazón a un edema de la laringe que impide la respiración de la persona. Eso una tabletita no te va a resolver. Eso debe ser atendido en un cuarto de urgencias. Entonces, este tipo de emergencias normalmente en casa son medidas rápidas. Es conseguir el transporte rápido para llegar a un cuarto de urgencias. Entonces hay que estar pendiente también de eso. Depende mucho de los niños, por lo menos en el caso de los niños, porque uno no sabe y ellos tampoco saben cuándo avisar que tienen una alergia. Por lo menos yo tengo una niña pequeña y ella sufre de alergias, le dan sus alergias y yo no me... Ya yo sé cuándo le dan y cuándo no, pero siempre hay que estar pendiente por lo que dice el doctor. O sea, uno no sabe en qué momento y no todos los cuerpos reaccionan a la misma manera a su alergia. José, también hay otro tema sumamente importante y es el tema de las personas que viven solas en estas fiestas de fin de año o que les gusta. Ellos dicen no es que me gusta estar solo, de pronto no es eso, sino es que por X o Y razón no les gusta compartir. ¿Cómo hacer con esa persona de integrarla, que forme parte de ese grupo y que no se quede pronto en casa rezagado o porque tienen a sus familiares? Porque hay que decirlo, en Panamá hay muchos extranjeros que no tienen a su familia. ¿Cómo tratar con esa persona de sacarla de pronto de su estado, que ellos quieren estar solitos, a formarlos parte de ese grupo a que convivan también con los demás? Claro, mira, la soledad o la dificultad para integrarte a un grupo social es un factor de riesgo importante para desarrollar lo que conocemos como depresión, para desarrollar lo que conocemos como depresión y quizá la persona también venga algo de la mano con el tema de la ansiedad. ¿Cómo integrarla? Mira, muchas veces lo que sucede con estas personas es que se les dificulta el tema de socializar, quizá de cómo iniciar una conversación, cómo mantenerla, quizá cómo poder agarrar el teléfono, hacer una llamada, porque detrás de todo esto hay una serie de ideas que la persona, el componente cognitivo que la persona tiene sobre la situación. Quizá me vayan a decir que no, esto puede manejarse de otra manera y la persona se priva de llevar la conducta en sí a cabo. ¿Qué se puede hacer? Yo apoyo mucho, necesito mucho el apoyo de la parte familiar para evitar que la persona pase mucho tiempo solo cuando tiene predisposición a desarrollar lo que es una depresión. ¿Ok? El apoyo familiar es indispensable. También surtir a la persona de herramientas o recursos psicológicos como habilidades sociales para que pueda entonces poner en práctica este tipo de habilidades para evitar que esto sea un factor de riesgo en producir otro tipo de sintomatología. Eso es en el caso de que la persona José Caz de decir que tenga una familia pero ¿qué pasa con esa persona que no tiene un familiar? Claro, ahí sí. Vamos a decir que la persona que tenía era su pareja. Una ruptura pero su familia no está aquí. ¿Cómo se hace? Eso pasa mucho y pasa mucho también con por ejemplo los extranjeros que vienen de su país y empiezan una vida solo acá en nuestro país. Mira, allí incrementa el nivel de dificultad de lo que la persona pudiera estar pasando en ese momento. incrementa el nivel de dificultad y ahí debemos prestar mucha atención si la persona va a desarrollar algún tipo de sintomatología que agrave más la situación como por ejemplo ideación suicida o por ejemplo autolesiones también que podría estar haciéndose por la sintomatología de depresión que pudiera presentar. ¿Qué se hace en esos casos? Mira, la persona nosotros le ayudamos a que active conductualmente. ¿Qué significa esto de activación conductual? Es uno de los tratamientos de primera línea que utilizamos para la depresión. Por ejemplo, guiado de cuáles son los valores de la persona. Por ejemplo, usualmente el paciente te dice, mira, yo practicaba ejercicios, ya esto no me está gustando, he dejado de hacer las cosas que me gustan, no encuentro placer en llamar a mis amigos, antes llamaba a mi mamá por Skype que está en otro país, ya no me nace llamarla. Tratamos de reactivar todas esas actividades que de una u otra forma producían placer en la persona para que vuelva a retomarlas porque esto es la herramienta que más nos va a ayudar a que la persona poco a poco vaya recobrando esa activación conductual y vaya despedando de eso. Ahora, no todo siempre lo podemos ver de la parte negativa porque esto estamos hablando de la parte de la persona que por motivos ajenos está sola, pero hay personas que naturalmente les gusta estar sola y no por una depresión ni porque estén en una etapa de soledad, sino porque les gusta. Entonces, también hay que analizar a ese tipo de personas y entenderlas que son personas que no les gusta tener una vida social activa. Pero ese tipo de casos entonces los vamos a ver luego del siguiente cambio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, Modelos Universidad y en Twitter y Instagram como arroba udelasoficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz de Udela y les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram arroba udelasoficial y en Facebook como udelasuniversidad. Francisco, el día de hoy hablando de esa salud física y mental que esperamos que todos podamos tener en el 2019. Francisco, hemos hablado sobre un tema que es muy, muy especial y es el tema de las personas de pronto con depresión, el tema de las personas que deben de cuidarse, pero viene también una parte, doctor Samuel, que se hace en un caso de una intoxicación porque hay personas también que ven en la mesa que está llena y ellos quieren de todo. Hay marisco, vamos a comer el dulce, las nueces. Pero llega la intoxicación, ¿cómo tratar con esa persona también? Mira, ahí sí quisiera tal vez definir algunas cosas. el ejemplo que me acaba de brindar una persona que ve una variedad de alimentos en una mesa y que consume varios de ellos y en abundante cantidad lo que puede tener es un tema de indigestión. Me cayeron mal los alimentos, ¿verdad? Eso dista un poquito de lo que es la definición de intoxicación. Una intoxicación ocurre cuando tú consumes un alimento que está pasado, por decir algo, o que tiene algún elemento nocivo para tu cuerpo. Ese punto sí me gustaría tocarlo porque es bastante común en esta época del año sobre todo porque los alimentos que nosotros consumimos normalmente no son del mismo día. Cocinaste en casa en la mañana, dejaste toda la mesa preparada y a las 12 de la noche estás cenando pero es que te sobró un poquito y que dejaste comida para el día siguiente. El famoso recalentado. Todo ese recalentado que a mucha gente le gusta más el recalentado que la comida fresca. está sometido a la acción de bacterias que descomponen los alimentos y que así descompuestos los vamos consumiendo a medida que van pasando los días y la refrigeradora no nos exonera de tener un proceso de intoxicación. Tal vez enlentece un poquito las bajas temperaturas el proceso de descomposición pero ocurre de todas maneras. Entonces es importante no hacer intercambio de utensilios si yo utilizo uno para el arroz no voy a usar el mismo para la ensalada etcétera para evitar la contaminación cruzada y evitar consumir alimentos de más de uno o dos días en casa. Usualmente doctor en su experiencia ¿cuáles son esos alimentos que más conllevan este tipo de indigestiones o también a las intoxicaciones sobre todo por el tema de la descomposición? La famosa ensalada de papas es una de las grandes portadoras de procesos de intoxicación y los alimentos mal cocidos sobre todo el pavo recordar que las aves las carnes de aves están muy propensas a tener algún tipo de bacterias como la chigela la salmonella y este que son fácilmente erradicables con el calor por eso es que es bueno coser bien los alimentos pero si yo someto a mucho calor el pavo me queda seco entonces no lo voy a coser tanto ese tema es importantísimo tomar en cuenta a la hora de consumir los alimentos porque por querer crear un mejor sabor en las comidas pues puede perjudicar a los comensales Ese es en el caso de la comida pero que hacemos cuando pasa con la bebida porque hay personas que se intoxican con la bebida porque prueban de todo el tipo de alcohol que se les pase por el frente hasta lo que jamás pensaron probar lo prueban ese día ahí pues la recomendación es no consumir alcohol pero o moderarlo definitivamente pues todo en exceso es malo y el exceso de alcohol pues conlleva no solamente un tema del estado etílico que puedes tener tú en casa sino que uno se desinhibe y puede tomar decisiones no adecuadas producto del efecto del alcohol yo puedo tomar un vehículo y entonces todas las consecuencias que lleva consigo el manejo de maquinarias o de vehículos bajo los efectos del alcohol entonces moderación es lo que se le pide a la población definitivamente que pues es un tema delicado porque y entonces viene la otra parte Francisco esa es la parte de los adultos que tienen que tomar ese cuidado porque el niño el niño no va a tomar esos cuidados ni esas precauciones pero ahora venimos también a la parte del niño el niño hace una lista que santa o el niño dios le va a traer pero resulta que de los 10 artículos que el niño dios y santa iba a traer ninguno coincide o ninguno llegó o solo uno cómo tratar con ese pequeño claro ese es un tema complicado y precisamente Sarai mira una de las cosas que pasan es que el consumismo nos vende un cliché de la felicidad que tienes que consumir X cantidad de cosas para ser feliz o tienes que tener el carrito de último modelo o el Playstation la marca que sea de último modelo la última consola para estar a la moda porque si no estás a la moda y entonces obviamente como esto es lo que está a nivel social produce también una serie de complicaciones o riesgos para estas alteraciones que ocurren dentro de la familia el niño molesto las expectativas no se le han cumplido los papás quizá también desarrollan un poco de frustración por no haber cumplido esto y se altera un poco la comunicación o la convivencia en casa ¿qué podemos recomendar en ese sentido? mira yo una de las cosas que recomiendo a los papás es en general dedícale tiempo al niño o al adolescente de compartir realmente qué es la navidad de sentarte y priorizar con él qué es lo más importante de pronto pasar tiempo en familia hacer un intercambio quizá de regalo familiar que contribuye a la unión a la comunicación entre otro montón de cosas también quizá conversar con el niño y brindarle un espacio para que él exprese qué tipo de cosas son las que le gustan y en base a en función de qué quiere este tipo de cosas y también por temas de refuerzos ¿no? qué es lo que si se puede para obtener esto qué es lo que yo necesito hacer para poder conseguirlo por ejemplo es un poco de lo que pueden hacer los papás eso sería la alternativa o la recomendación ideal que todo padre debería tener con sus hijos con sus sobrinos con sus nietos pero qué ocurre José cuando ya el caso se dio le di los regalos a 10 regalos a mi hijo pero ninguno de los 10 regalos no le gustó sí hay un muchos dirán eso es malcriadez eso es egoísmo en el tiempo la abuela era dele dos chancletazos porque usted vea que eso se le quita pero realmente golpea como padre no poder verle una cara felicidad al niño porque no le pude complacer con el regalo que él esperaba por lo menos uno de los que él esperaba entonces cómo manejar esa situación que ya se me presentó que no pude evitar y que sí se me presentó claro y va a pasar o sea va a pasar porque usualmente los niños siempre quieren un poquito más de lo que han tenido por el círculo este social donde se desarrollan llámese escuela llámese la barriada los amiguitos del club que participan entre otras cosas qué se puede hacer Francisco usualmente el niño cómo va a responder quizás responda con pataletas quizás responda con un llanto hay que ignorar esa conducta cuando nosotros le prestamos atención a la conducta decimos papacito quédate tranquilo no hagas eso porque me voy a molestar para la otra navidad no va a haber nada estamos reforzando esa conducta la psicología nos dice que cuando reforzamos una conducta la probabilidad de que se mantenga son altas o de que se incremente la conducta son altas sin embargo una forma de extinguir la conducta sencillo ignorar esa conducta eso se le va a pasar es molesto al inicio pero luego va a pasar la conducta sencillo ignorar esa conducta porque no va a ser larga en tiempo y en frecuencia hace un rato comentamos el tema también de la soledad en algunos en algunos familiares en personas que celebran durante la fiesta de fin de año pero qué ocurre José con esas personas que para estas fechas pierden físicamente a un familiar un ser querido o recuerdan a esa persona que meses antes tal vez siempre los acompañó pero ya no va a estar entonces también es uno de los causantes de depresión durante esta fiesta cómo tratar con esas personas cómo poder integrarlos también aplicaría mucho el tema de las conductas estas sociales para activarlos para que se integren o con ellos se trata de una manera diferente por supuesto se trata muy parecido recuerda que quizá la persona que ha perdido un familiar y no solamente un familiar sino que también ha perdido una relación sentimental de años que se pasa el proceso de lo bien similar se trata bien parecido porque la persona desarrolla sintomatología depresiva o relacionada con la depresión perdón entonces una de las cosas a las cuales debemos prestar mayor atención es el tema de cuáles son las cosas que la persona está expresando cuáles son los síntomas que la persona está expresando en ese momento que la persona se haga consciente de que siente quizá algún tipo de sintomatología fisiológica como por ejemplo los pacientes refieren mucho un vacío en el pecho sienten tensión muscular de que eso es típico del momento que estás teniendo en este evento que ha ocurrido yo le digo a los pacientes emociones normales en situaciones normales sería un poco anormal sentirme despreocupado o alegre con una ruptura amorosa o con el fallecimiento de un familiar cercano entonces darte tu tiempo para mí es muy importante darte el tiempo y aceptar estas emociones que son un poco desagradables pero que poco a poco van a ir trans van a ir trans van a ir progresando con el tiempo esa parte de aceptación de las emociones quizá un poco desagradables como la tristeza la frustración la ira porque es un proceso que la persona está pasando ayuda mucho aceptación y poco a poco ir quizá reactivando esas actividades que con el tiempo habías dejado de hacerlas por precisamente por la tristeza prolongada que habías estado pasando bien Sara hay todo un proceso que debe llevarse con bien los dios José como un duelo y un equilibrio y un equilibrio en ambas cosas así es bien nos vamos a un cambio recuerda que puede dejar sus comentarios en nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter y en Instagram como arroba Udelas Oficial ya volvemos bien estamos de vuelta ya en la parte final de este subprograma La Voz Udelas les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram arroba Udelas Oficial y en Facebook como Udelas Universidad Francisco sin duda un tema que ha sido de mucha balanza entre lo físico y también lo mental que debemos tener no solamente para este 2019 sino para todo lo que nos reste de vida Don Cruz Samuel fuera de cámara hablábamos de un tema que parece ya como que eso es recurrente y todos los años hablan de lo mismo en todos lados en los noticieros en los programas y el tema de las quemaduras las quemaduras no solamente en niños sino también en adultos por el tema de cuando estamos horneando o porque vamos a estar con los juegos estos pirotécnicos y no sabemos manipularlo cuáles son esas recomendaciones que se pueden dar y también para evitar este tipo de situaciones que sean imprevistas y también de pronto en los hogares con los papás al momento de que un adulto vaya a hacer algo en el horno si en cuanto a las quemaduras lo primero es que es una situación muy triste porque todas las quemaduras pueden evitarse sea cual sea la causa todas tienen una causa prevenible la principal causa de quemaduras en el hogar son los accidentes verdad sobre todo en la cocina son las famosas quemaduras por escaldadura las quemaduras por escaldadura son estas que se producen por líquidos y ocurre mucho en la cocina importante los niños fuera del área y utilizar los debidos utensilios que nos permitan aislarnos un poco del calor llámese guantes tratar de alejarnos lo más posible del calor y evitar el traslado de recipientes con líquidos calientes en largas distancias si porque a veces las personas cocinan los tamales en los fogones de leña eso lo hacen mucho en el interior mueven de un lugar a otro eso es importante y alejado de los niños el tema de la pirotecnia es sumamente importante para esta época lo principal ningún niño debe estar manipulando ningún tipo de pirotecnia es triste ir al hospital del niño a la sala de quemados y verificar lo que ocurra allá adentro si alguien ha tenido la experiencia de ver las curaciones de un paciente quemado niño o adulto sabrá la importancia de lo que estoy hablando y nadie debería pasar por eso entonces es importante evitar el uso de pirotecnia por parte de la población pediátrica y si el paciente adulto la persona adulta va a utilizar pirotecnia uno que la compra que la adquiera en lugares que sean propicio para ellos certificados por el cuerpo de bomberos y no estar comprando pirotecnia de estas que venden por la calle semáforos etcétera que no cuentan con ningún nivel de seguridad doctor y muy importante por lo menos para que todos en casa sepan cómo reaccionar ante este tipo de situaciones en el caso de una camadura ya sea por pirotecnia o por un accidente como los que usted dice en la cocina que es lo correcto que es lo correcto para actuar mire que es básico no hay que hacer mucho muchas veces escuchamos por ahí que recibo una quemadura y corro a ponerle mantequilla pasta de dientes están cometiendo un error enorme porque puedes primero someter al área de la quemadura a un proceso infeccioso o aumentar la quemadura que tiene la persona ya ahora por un químico que esté aplicando entonces debemos evitar eso solamente es colocar un paño con agua fría y acudir al médico no hay que hacer mayor cosa y normalmente las quemaduras por pirotecnia no solamente incluyen el tema de la quemadura sino las laceraciones que ocurren en la piel por el impacto que ahí no hay mucho que hacer es también acudir al médico cubrir la zona con un paño limpio húmedo y correr entonces a cuarturas importante entonces que todos en casa sepan parecemos papagayo repitiendo como dice Saray en las noticias en las revistas en todos lados no dejen que los niños manipulen juegos pirotécnicos José entonces ya vamos a ver esas recomendaciones para la parte emocional para la parte salud mental para iniciar el año de manera positiva y un equilibrio porque no solamente la parte física sino también la parte mental que serían esas recomendaciones que le das como psicólogo entonces a la población por supuesto Francisco sin salud mental estamos complicados y sin salud mental no hay salud así es que mira pasa algo muy importante y muy interesante ahora a fin de año y es que la gente comienza a organizar sus metas comienza a escribirlas la famosa lista la famosa listita de las metas para el próximo año y pasa un tanto también repetitivo que entonces en diciembre del próximo año entrando estamos un poco frustrados porque no cumplimos la mayoría de las metas que nos habíamos propuesto que pasa ahí mira lo más importante al momento de crear nuestra listita de metas es ser lo más concreto y real posible por ejemplo para el próximo año quiero bajar de peso que se da mucho para ti que significa bajar de peso bueno para mí bajar de peso quizás significa bajar 5 libras quizás bajar 10 libras quizás tener un cuerpo espléndido que sea algo muy real porque el cuerpo espléndido que es para ti entonces ser más concreto te ayuda mucho puede ser voy primero tienes zapatillas algo básico tienes zapatillas para iniciar tienes la ropa deportiva qué días de la semana puedes comenzar a hacer esto por cuánto tiempo entonces ir lo más concreto posible quizás hacer ejercicio sea muy general hacer ejercicio puede ser hacerlo en mi casa puede ser meterme al gimnasio y cuando somos cuando no somos concreto esto dificulta que la meta podamos cumplir porque conocemos personas que dicen es que yo quiero empezarles y no eso pero es que no tengo el dinero para pagar la mensualidad pero no tienes que ir a hacerlo puede hacerlo en su casa puede hacerlo en su casa en una ropa deportiva zapatillas y vamos a correr todos los días y José acaba de tocar también un tema que me llamó mucho la atención y es el tema de que a veces nos trazamos metas pero no trazamos cómo llegar a esa meta si quiero bajar de peso pero ni siquiera tengo las zapatillas no tengo la ropa no tengo nada lo primero es comprar los implementos que necesito y luego entonces avanzar igual queremos un carro una casa pero no tenemos un trabajo lo primero es vaya salga y vamos con trabajo no creo y esto pasa mucho Sara y pasa más de lo que nosotros podemos imaginar o sea hay personas que se ponen una meta un poco irrealista como por ejemplo el otro año tengo mi casa y mi carro sí o sí y cuando les preguntas un poco cómo lo vas a hacer te encuentras con comentarios tipo Dios proveerá o bueno en el camino veremos qué es lo que sucede y no miras la realidad de repente cuánto es el nivel de gastos que tiene a nivel quincenal qué tipo de entradas adicionales pudiera presentar en cuanto a su economía y esto dificulta mucho para cumplir obviamente su meta porque para esto se requiere presupuesto económico entonces muy importante ser concretos muy importante metas realistas y metas que para ti tengan un significado hay un estudio rapidito que habla de que las metas las cumplimos mucho más fáciles las metas de fin de año las cumplimos mucho más fáciles cuando son metas que tienen un significado para nosotros ok y un significado que realmente valga la pena y conecte con nuestros valores como personas importante doctor Samuel la importancia también de recalcar a las personas esos exámenes esos chequeos generales que deben hacerse a principio a mediados de año también para llevar un control de la salud física importante bueno recordar no solamente se limita a realizarse los exámenes de laboratorio yo me puedo hacer un examen de laboratorio y dejarlos allí el médico tiene que evaluarlos no los debes evaluar tú no debes tú evaluar los rangos que aparecen en ese examen de laboratorio es el médico el que te puede dar la información acerca de esos resultados importante en el adulto los exámenes básicos que nosotros indicamos son exámenes que nos pueden dar información acerca de las defensas del cuerpo la salud renal la salud del hígado y los niveles de colesterol y triglicéridos en el cuerpo en el caso del niño pues se indican menos exámenes de laboratorio básicamente de acuerdo a la edad y se adicionan más exámenes entonces cuando entramos a diferentes etapas de la vida por ejemplo los exámenes de antígeno prostático en el varón mayor de 50 años forman parte de su chequeo general al igual como les mencioné anteriormente el tema del Papa Nicolau y la mamografía en el caso de la mujer doctor las clínicas de Udelas van a estar abiertas o van a estar cerradas a partir de cuando y para que las personas vayan a realizar esos exámenes porque hay que tener en cuenta que en Udelas se realizan exámenes generales es correcto el sistema de clínicas a nivel nacional entra en receso como entra en receso el resto de la Udelas a partir del día 14 de este mes estamos ya cerrados y reiniciamos labores el día 2 de enero efectivamente volviendo al tema de los exámenes de laboratorio pues las clínicas de Albrook cuenta en el edificio 850 con un servicio de laboratorio clínico avalado por el Ministerio de Salud en donde pues la población de todas las edades puede llegar a realizarse sus exámenes de laboratorio a precios bastante módicos con todo el respaldo que le puede dar una universidad oficial bien Saray gracias doctor Samuel gracias José por esta recomendación importante y desearle a todos nuestros televidentes que pasen una excelente fiesta de fin de año hasta pronto y desearle a todos nos vemos así Gracias por ver el video.